una vez más bienvenidos a nuestro canal aquí mi equipo y yo te compartimos información de valor para tu salud solo te pedimos que te suscribas al canal y compartas y asimismo al final del vídeo siempre te dejaremos un enlace para que descargues una información de valor para ti invitamos pues a que nos acompañes a seguir viendo el vídeo 9 increíbles beneficios de las hojas de albahaca las hojas de albahaca se utilizan en una variedad de preparaciones culinarias además del sabor se dice que la hierba culinaria conserva y mejora las propiedades de los alimentos desde un intestino sano hasta una inmunidad más fuerte los beneficios de las hojas de albahaca son muchos aquí hay algunos que quizás no conocías 1 bueno para la digestión la albahaca puede facilitar una digestión óptima la albahaca fortalece el sistema digestivo y nervioso puede ser un buen remedio para los dolores de cabeza y el insomnio el eugenol presente en las hojas asegura una acción antiinflamatoria en el tracto digestivo la albahaca ayuda a equilibrar el ácido dentro del cuerpo y restaura el nivel de ph adecuado del cuerpo 2 antiinflamatorio la albahaca y sus fuertes propiedades antiinflamatorias pueden resultar una cura para una variedad de enfermedades y trastornos los potentes aceites esenciales que incluyen eugenol citronelol y linalol ayudan a reducir la inflamación gracias a sus propiedades inhibidoras de enzimas las propiedades antiinflamatorias de la albahaca pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas artritis reumatoide y afecciones inflamatorias del intestino el consumo de albahaca también podría aliviar la fiebre el dolor de cabeza el dolor de garganta el resfriado la tos y la gripe 3 combate la actividad de los radicales libres la hierba culinaria contiene una variedad de antioxidantes naturales que pueden ayudar a proteger los tejidos del cuerpo contra el daño de los radicales libres los radicales libres son átomos inestables para estabilizarse toman electrones de otros átomos y forman cadenas estas cadenas de radicales libres causan estrés oxidativo al cuerpo y causan más daño a las células para reducir el estrés oxidativo en el cuerpo es necesario aumentar la ingesta de antioxidantes la albahaca contiene dos importantes antioxidantes flavonoides solubles en agua conocidos como orientín y biseninare estos potentes antioxidantes fortalecen el sistema inmunológico protegen la estructura celular el adn y retrasan los efectos del envejecimiento de la piel número 4 beneficios para la piel el poderoso aceite de albahaca ayuda a limpiar la piel desde adentro el excelente limpiador de piel es perfecto para las personas con piel grasa también ayuda a eliminar la suciedad y las impurezas que obstruyen los poros haga una pasta de hojas de albahaca pasta de sándalo y agua de rosas aplica la pasta en tu cara y déjala reposar durante 20 minutos fue apagado con agua fría las fuertes propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas de la albahaca ayudarían a prevenir la formación de acné número 5 lucha contra la depresión el aceite esencial de albahaca también puede ayudar a controlar la depresión y la ansiedad se cree que la hierba estimula los neurotransmisores que regulan las hormonas responsables de inducir la felicidad y la energía la albahaca se considera un potente adaptógeno o un agente antiestrés sus propiedades antiinflamatorias y estimulantes del sistema inmunológico también ayudan a controlar el estrés 6 manejo de la diabetes el consumo de albahaca podría provocar una liberación lenta de azúcar en la sangre que es muy esencial para los diabéticos la hierba tiene una carga glucémica muy baja el aceite esencial presente en la albahaca también ayuda a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol que es un factor de riesgo persistente entre los diabéticos 7 apoya la función hepática y ayuda a desintoxicar el cuerpo las fuertes propiedades desintoxicantes de la albahaca pueden hacer maravillas por la salud de su hígado el hígado es un órgano muy esencial para el cuerpo ya que juega un papel crucial en el metabolismo la albahaca puede ayudar a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y mantener su hígado sano 8 promover la salud intestinal la albahaca también ayuda a restaurar los niveles de ph natural del cuerpo y alimentan las bacterias saludables dentro de la microflora intestinal una flora intestinal saludable aumenta la inmunidad y promueve una digestión saludable 9 cura un malestar estomacal el aceite esencial volátil de albahaca se ha considerado un remedio tradicional para tratar una variedad de problemas de estómago además de la indigestión el consumo de albahaca podría ayudar a reducir la hinchazón y la retención de agua incluso puede estimular la pérdida de apetito y también podría curar el reflujo ácido ahora que conoce los muchos beneficios de las hojas de albahaca asegúrese de aprovechar al máximo la hierba culinaria en su dieta habitual 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.